En las primeras horas del pasado día lunes 4 de julio, se desarrolló la capacitación personalizada al municipio de Mischiaguala para la profesionalización en la elaboración de su iniciativa de ley de ingresos 2023, la cual fue cumplida por la solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Mischiaguala. Es así como el presidente municipal, el doctor José Ramón Amida Galvez y titulares de las áreas de tesorería, oficial del registro familiar, obras públicas, ecología y de organismos descentralizados del gobierno municipal acudieron a recibir la capacitación a la capital del estado, Pachuca de Soto. Esto con el objetivo de que las y los servidores públicos del gobierno municipal de Mischiaguala cumplan en funciones del manejo de los ingresos que perciben para las arcas del municipio y sea debidamente administrado y destinado para beneficio de todas y todos los habitantes del municipio de Mischiaguala. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.